Este es la estrecha relación entre Pedro Fernández y Vicente Fernández. Ante la duda de los internautas sobre la relación que había entre Vicente Fernández y Pedrito Fernández por el apellido, esto debido además a un vínculo muy cercano que los convertía en familia, aunque no comparten lazos de sangre como de padre a hijo, pues el nombre real de Pedro Fernández es José Martín Cuevas, ya que la historia detrás de este cambio incluye un homenaje al charro Vicente Fernández, pues Pedro Fernández destacó desde niño en el canto, además de tener un especial interés por la música ranchera. Conoció a Vicente Fernández en un palenque en Tlaquepaque, a quien le cantó el charro. Luego de ver el talento del niño, le recomendó viajar a la Ciudad de México con el fin de hacer pruebas en las disqueras, firmando así su primer contrato profesional con la cual su carrera despegaría. Pedro Fernández consideraría a Vicente Fernández como su padrino, siendo quien lo descubriría y lo llevaría a la fama, cambiando su nombre de José Martín Cuevas a Pedro Fernández en honor a su padrino. Vía Instagram, Pedro Fernández compartió una fotografía junto a Vicente Fernández para despedirse y dedicarle un emotivo mensaje. Muchas gracias padrino, vivirás en mi mente y en mi corazón.